Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo una herramienta para la terminal que lo que te va a servir es para saber si una herramienta es más rápida que otra herramienta de herramientas ante el juego. ¿Por qué esto? Bueno, básicamente porque sabes que en los últimos vídeos te estoy hablando de distintas herramientas además te estoy hablando de una barbaridad de herramientas y muchas de estas herramientas son herramientas que vienen a sustituir a las herramientas clásicas a las GNU Core Utils, que son herramientas que completan el kernel de Linux. Sin embargo, estás viendo que todas estas herramientas implementadas en RAST tienen muchas más características, son mucho más novedosas, están programadas utilizando las ventajas que nos ofrece RAST, pero siempre te queda la duda de ¿cuál de las dos será mejor? Si las Core Utils, si las GNU Core Utils o las que se están implementando nuevas utilizando RAST o utilizando cualquier otro lenguaje de programación. Esto de ¿cuál de las dos herramientas es mejor? Pues es siempre muy relativo porque es mejor, pero ¿para qué? ¿Mejor en qué condiciones? ¿Mejor bajo qué supuestos? Que una cosa sea mejor, tienes que establecer exactamente cuáles son los parámetros que definen efectivamente qué es mejor que qué. Uno de estos parámetros podría ser, por ejemplo, la rapidez con la que se ejecutan estas aplicaciones, la rapidez con la que se ejecutan estas herramientas. ¿Y cómo medimos esta rapidez? Bueno, pues podemos hacerlo de la forma tradicional. Con cronómetro en mano lanzamos una aplicación, cronometramos, vemos el tiempo que ha tardado, lanzamos la segunda aplicación, cronometramos, vemos el tiempo que te ha tardado y comparamos. Evidentemente con una sola medición es un poco chunguillo, con lo cual podemos hacer estas operaciones varias veces y calcular el promedio. Pero bueno, requiere que estemos ahí con nuestro cronómetro en mano y viendo exactamente cuál de las dos funciona, cuál de las dos no funciona, cuál de las dos es más rápida, cuál de las dos es menos rápida. Y al final esto es un poco problemático porque, bueno, pues al final el darle al cronómetro es peligroso. ¿Qué solución tiene esto? Bueno, pues la solución es recurrir a otra herramienta que sea capaz efectivamente de realizar este trabajo por nosotros. Una herramienta de benchmarking, una herramienta que se encargue de realizar estos procesos. Y una de ellas, una de estas herramientas, claramente es Hyperfine. Hyperfine es una herramienta que nos permite obtener estos valores, pero además de una manera mucho más metódica y obteniendo un análisis estadístico de los resultados que se han conseguido con cada una de las herramientas que queramos comparar. Nos permite establecer cuántas veces queremos ejecutar. Tiene soporte para diferentes comandos, con lo cual todo esto lo puedes hacer fácilmente. Te permite limpiar la caché para que las cosas sean mucho más prácticas. Y te permite exportar todos los resultados a diferentes formatos, como pueden ser CSV, JSON, Markdown, ARC, esto lo veremos ahora, etcétera, etcétera. Así que, como ves, es una herramienta muy completa. Pero no solamente esto, sino que además es una herramienta que es multiplataforma. La puedes utilizar tanto en Linux, como en Windows, como en Marcos, etcétera. En Marcos he dicho, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Así que vamos a echarle un vistazo y vamos a hacer alguna de las pruebas que vemos aquí. Incluso la vamos a posteriormente exportar a Marda o una CSV para que veamos qué es lo que nos muestra. Y básicamente, fíjate, aquí tienen los resultados. Vamos a ver. Vale, vamos a probar con esta. A ver, yo creo que vamos a probar con esta, ¿no? Voy a abrirme aquí otra ventana. La vamos a cambiar un poco. Control-L. Y vamos a hacer aquí el Hyperfine. Hyperfine. A ver. Hyperfine. Aquí íbamos a poner, que ahora no me acuerdo, era warm... Hyperfine. Vale, warm app 3. Y ahora vamos a poner fd, perdón. Vamos a comparar fd, que es una herramienta de búsqueda, igual que find, implementada en RAS, pero que como verás ahora los resultados, vamos a buscar todos los archivos que sean markdown, por eso es extensión markdown y uu. Mientras que con find, menos iname, y asterisco.md. Mejor si pongo Hyperfine. Hyperfine. Ahora sí. Ahora lo está haciendo los resultados. Vale, aquí me ha dado un error. Vamos a ignorarlo. menos ignore failure. Y lo vamos a volver a ejecutar. Esto es porque find, al realizar esta operación, en lugar de devolver un 0, devuelve un 1. Y por eso no lo puede computar. Ahora está haciéndolo con find. Y ahora sí. Esto probablemente me lo hayas visto, mira, ves, fd menos emdu, ta, 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 run, es 3,65 veces más rápido que find. Aquí habría mucho que discutir, pero bueno, así de principio, ser 3,65 veces más rápido, pues ya llama la atención. Vamos a hacer esta otra opción, que es exportarlo. menos, 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 vamos a ponerlo aquí al principio. Voy a hacer menos, 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 export. markdown, salida, punto, m, d. Ahora va a volver a hacer todas las operaciones. Y vamos a ver el resultado. Lo vamos a ver con bat. Bueno, sí, con bat. Y estoy pensando yo que vamos a hacer otra prueba adicional, que ahora te explicaré. Vamos a ver. Vale, aquí ha sacado 3,59 y vamos a ver en salida.md, fíjate el resultado. Te lo da una tablita muy aseadita ella. Una tablita con el resultado, que básicamente esta tablita es esta. Vale, estoy pensando yo ahora que tengo uu find. Ah, no, pues no, no lo tengo. No, no está, qué lástima. Y u grep, tampoco. Bueno, esto que estás viendo aquí abajo, todo esto, es que he instalado la alternativa a las core utils de GNU implementadas en RAST. Entonces tienes todas estas funciones, como son la función cat, de u, ta, 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 lo que no hay algunas, como, por ejemplo, la función a. Por ejemplo, tienes la función cat, la función, estaba buscando la función find para que vieras si era más rápido o menos rápido una cosa o la otra. Pero bueno, a ver si está la función printf, la función short. Bueno, yo estaba buscando básicamente la función find y como no está, pues tampoco nos da, no podemos hacer esa comparación. Bueno. Ya has visto. Esto utilizando la salida en MD. También podríamos hacer la misma salida, pero en verde con MD la podemos hacer con export, vamos a hacerlo en JSON y salida export JSON. Va a hacer la misma operación y luego la vamos a hacer en CSV para que veas las tres opciones que hay. Bueno, las tres, ahí habían más opciones, como habías visto. Pero bueno, con esto básicamente es un poco para que veas los resultados que da, que cómo pueden luego procesarlo. Por ejemplo, luego lo podríamos utilizar o lo podríamos procesar utilizando JQ. Pero bueno, simplemente es para que te hagas una idea. Si ahora hacemos salida.json, ves aquí tienes la misma salida de antes, pero los valores en JSON. Y fíjate como aquí la salida del código siempre es cero, mientras que en el caso de find la salida es uno. Por eso da error, ¿vale? Las veces que la he ejecutado y los tiempos de cada una de las ejecuciones. En este caso, en todos los tiempos es inferior a un segundo. Y aquí, pues, superior. Y esto es un poco lo que quería contarte. Para que vieras las opciones. Por último, podemos hacer, si quieres, un CSV, pero el resultado va a ser básicamente el mismo. Simplemente por... A ver. Hemos dicho CSV. Salida.csv. Y ahora nos va a dar el mismo resultado. Lo podemos ver. Y ya está. Y de esta manera, pues, de una manera súper sencilla, comparar y definitivamente, si lo que estás buscando es una herramienta que tenga unas prestaciones o que sea realmente rápida, que sea muy ventajosa en cuanto a la rapidez de ejecución, pues, con Hyperfine lo puedes hacer. Vamos a ver, un segundito. Y vamos a hacer un VAT. Un VAT, no. Un CAT. De salida. Punto CSV. ¿Ves? Aquí está lo mismo, pero en CSV. No tiene mucho más misterio. ¿Cosas interesantes de esta herramienta? Bueno, pues decirte que es una herramienta que está implementada en RAST y nada más. A lo mejor piensas, oye, y si está reimplementada en RAST, ¿no estará haciendo algo para que con RAST sea más rápido? Pues no. Bueno, espero que te haya gustado esta herramienta y sobre todo espero que le saques partido esta herramienta porque yo creo que es una herramienta súper, súper interesante. Nos vemos en un siguiente vídeo sobre alguna de estas herramientas para aprovechar. Hasta luego. ¡Gracias!